Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Miguel Tejo y su grupo los tejo De lado a lado, adivinen quien ha llegado Ay si si, ay si si, ay si si Nuestra historia terminó Pues ya tienes alguien más Y ese alguien no soy yo Ay que dolor siente hoy Mi corazón Sé que te voy a extrañar No sabes cuanto duele Que estés con alguien más Si no sea yo Quien besé tus labios Oye nada más que cumplió Quintana Quintana Ay si si, ay si si, ay si si Necesito tus besos Para poder sobrevivir De este maldito amor Ay que dolor Ay que dolor Siente hoy Mi corazón Como quisiera Como quisiera borrar Tus labios de mi piel Pues ya tienes alguien más Sé quien besé Si dejes tus huellas En su piel Música 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar cuando bailas mi rumba cha 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 Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa Cha, cha, cha 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 Gracias por ver el video. Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa. Cha, 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 cha. Cha 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Quintana ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Y si quieres cumbia. Gracias por ver el video. 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 Y si quieres cumbia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Gracias por ver el video. Abuelita... Abuelita... Y... 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 Y con las güeras, en la cafestre, a reunir Música de barrios de los barrios sonideros Que venga ese sabor, el agua Y en Colorado, vaya Juanito Música de barrios de los 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El sonido y el grupo Y esta es la combinación perfecta Como suenan los tambores Tombo 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 Escúchala, el magnífico Cherokee Jiménez Allá en un gol Hoy nada más que cumplió Para el magnífico Concho Pérez y Andy García en Queens, Nueva York Concho Pérez y Andy García en Queens Póngale sabor y gana Pa' que la baile Angélica y Alberto Martínez Y sus tres amores Oscar, Emily y su pequeña Ashley ¡Gracias! 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 Oye, pero qué sabor Con el magnífico mayor El internacional Rojas, rojas, rojas Un éxito más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!